Entidades federales, de las dependencias federales, eso va a seguir llegando a los estados, pero procurando que llegue de manera directa. Nada de que se va a entregar a un gobierno estatal y ese gobierno estatal o municipal lo va a entregar a la gente, mucho menos que se va a enviar a una organización como era antes, las organizaciones campesinas, las organizaciones de la llamada sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales que recibían dinero y que estos organismos intermedios eran los que repartían. Bueno, ni siquiera ya las dependencias federales van a administrar el dinero, sino desde la tesorería de la federación a la gente. Vamos a dar a conocer ya la próxima semana el acuerdo para que todos los créditos del Infonavit se entreguen directo al trabajador. Nada de que te entrego el crédito, pero aquí está la unidad habitacional y aquí está tu departamento, carísimo, mal hecho y estrecho, 35 metros cuadrados, huevitos, eso se acabó. Vamos a empezar con el Infonavit, pero se le entrega al trabajador y que el trabajador decida libremente si va a comprar un terreno y va a comprar una parte de los materiales para empezar a construir, si va a comprar con su crédito una casa usada o un departamento nuevo, pero va a escoger, va a ir viendo dónde están vendiendo departamentos, si le conviene el precio, libertad, nada de intermedia. Y así en todo. Porque les comentaba yo, me lo recomendó la gente, me decían ahora que vamos a ganar, no nos vaya a mandar nada a través de… ellos dicen del gobierno, así me decían, no nos vaya a mandar nada a través del gobierno, lo que nos mande que sea directo, si no, no nos va a llegar o no va a llegar completo, va a llegar con moche, con piquete de ojo. Y lo estamos viendo, esto de los fideicomisos, esto de los bebederos, por ejemplo, de las escuelas, seis, ocho mil millones de pesos para bebederos, un programa, contratos, carísimo los bebederos, mal hechos. Bueno, ni siquiera se hicieron todos un tiradero de obras y de dinero, pero sí sacaron sus billullos. Entonces, ya no, si se necesita que haya agua en la escuela, que se mejoren los baños, pues le mandamos directo el presupuesto a la sociedad de padres de familia y ellos ya ahí ven en la asamblea, ¿cómo van a utilizar ese dinero? Gracias. 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 Gracias.